El pasaje bíblico de hoy Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el Internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última predica vimos la definición del término carne o carnal, que, en forma general, hace referencia a todo lo que perece, cambia y desaparece. Desde que Adán pecó, la mente, el cuerpo y los sentimientos del ser humano se tornaron carnales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que todo lo que ingresó a la mente del hombre, es decir, a su alma, fueron sentimientos y pensamientos nocivos e inicuos que iban en contra de la palabra de Dios, tales como odio, celos, envidia, amargura, orgullo, arrogancia, egoísmo, etc. Y de ahí en adelante, todos esos sentimientos perversos continuaron llenando el corazón y la mente del ser humano. La razón por la que el hombre tiende hacia lo carnal es porque fue hecho del polvo de la tierra. Y es que la característica de la tierra es que absorbe todo lo que se le añade, sea bueno o malo. Cuando Dios al principio creó a Adán, lo moldeó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. A partir de ese instante, Dios comenzó a transmitir e inculcar en Adán todo lo que es verdadero, lo que es justo y bueno, lo que es de virtud. En pocas palabras, le transmitió todo lo espiritual. No obstante, al pecar, Adán cortó su comunión con Dios, quien le transmitía esos principios espirituales. Así, se volvió carnal, retornando a su esencia original proveniente del polvo de la tierra. En consecuencia, su naturaleza retomó la naturaleza de lo terrenal, es decir, de la tierra. En otras palabras, su naturaleza cambió en función de lo que recibía. Los que tienen alguna experiencia en la agricultura saben que la calidad de la tierra cambia dependiendo de lo que se le añade. Es decir, si fertiliza el terreno y le agrega buenos productos, la tierra será un buen campo para sembrar. Por otra parte, si en forma continua le añade elementos nocivos, ese terreno se volverá improductivo. De la misma forma, luego que el hombre que fuera creado del polvo de la tierra se volviera carnal, sus características cambiaron de acuerdo a lo que ingresaba a su mente y a su corazón. Les doy un ejemplo para una mejor comprensión. Cuando enfrenta una situación desagradable, algunos procurarán entender esa circunstancia y seguirán adelante. No obstante, hay otros que no podrán controlarse. Más bien, se enojarán inmediatamente. Estos últimos estarán espiritualmente sembrando el sentimiento o la semilla llamada odio en su corazón. Ahora bien, si prosigue enfadándose sus palabras, exteriorizarán esa irritabilidad y por cualquier insignificancia, alzará la voz, como se estará llenando de cólera su campo. Esto es, su corazón y su mente se estarán igualmente llenando cada vez más con ese sentimiento de rabia. Lo malo es que ni siquiera intentará examinar su corazón ni su comportamiento o actitud, a pesar que otros procuren hacerle ver que no es correcto la forma en la que está reaccionando o que el asunto por el cual se esté enfadando no es de importancia. Generalmente, tratará de justificar o naturalizar su comportamiento responsabilizando a alguien más o a la misma circunstancia. Es lo mismo en otras áreas. Si continúa mintiendo, su naturaleza o tendencia a mentir se exacerbará. Si tiene por hábito golpear a otros, cada día se volverá más y más violento. Hermanos, les pido que, a través del mensaje de hoy, escudriñen su interior. Vean si sus hijos se comportan bien diariamente, si oran y leen la Biblia antes de irse a dormir por la noche, o si, por cualquier cosa, se enojan. Hay niños que juntan sus manitos, cierran sus ojos y oran, pero hay otros que hacen todo lo contrario. Mejor dicho, no oran. También piense en su cónyuge. Antes, cuando eran novios, jamás se enfadaba. Sin embargo, ahora explota por cualquier cosa. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué sucede eso? Por favor, hermano, hermana, examine su corazón. Vea si no es usted quien tiene mal temperamento, o si su carácter no es dócil ni sumiso. Debe hallar y aceptar que en su interior aún hay maldad. Le pregunto, ¿por qué sus hijos se están descarriando? ¿Por qué tienen ese mal carácter? ¿Por qué le mienten? ¿Por qué hablan groserías? ¿Por qué quieren estar todo el día jugando? ¿De quién es la falta? Debe saber que la responsabilidad es suya. Pregúntese, ¿por qué últimamente está discutiendo más con su cónyuge? Podrá hallar la respuesta si examina su carácter. Hermanos, si los padres oran, alaban a Dios, son humildes, los hijos también lo serán. Hay quienes, cuando se enamoran, afirman que no podrían vivir sin la persona amada. Suena hasta poético, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué cambian después? Si escruta su pasado, hallará la respuesta. ¿Por qué su esposo, que antes era una mansa paloma, ahora se ha vuelto un ogro, violento e intemperante? ¿Por qué su esposa ahora se irrita con suma facilidad? ¿Quién es el culpable? Hermanos, en primer lugar, no debe buscar culpables. No le eche la culpa a los demás. Más bien, examine su comportamiento y hallará la respuesta. Si se despoja de lo que Dios le dice debe despojarse y corrige lo que debe corregir, se complementará con su cónyuge. Hermano, hermana, nunca es tarde. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Si hace lo que Dios le pide que haga, su familia vivirá en paz. Serán felices y habrá amor y armonía. Si su hijo o hija ya se ha descarriado, deberá orar y hallar la forma en la que, con amor espiritual, pueda volverlos a traer al seno de la familia. O tal vez pueda pedir consejo a algún hermano o hermana de mayor nivel espiritual, y así hallará la respuesta a esa situación. Como les decía, no solo es importante lo que siembra en hechos, igualmente lo es todo lo que ve y escucha. A los que les gusta ver películas con escenas de violencia, estarán sembrando esa semilla de agresividad en su alma, en su temperamento y carácter, y, eventualmente, se comportarán en forma violenta. Por eso, siempre les estoy diciendo, no deben ver cosas negativas, vean solo lo bueno. Si tienen tiempo libre, en lugar de alimentar los deseos de los ojos, dedíquenlo mejor a la lectura y meditación de la palabra de Dios. De acuerdo al tipo de elementos carnales que ingresen su ser, su corazón se impregnará de esas mismas características, y, eventualmente, se comportará de esa manera. Hermanos, los que son carnales continuarán buscando lo carnal porque la parte carnal de su ser les pedirá más cosas carnales. Más aún, incluso buscarán sensaciones carnales más fuertes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, para vivir, usted deberá alimentarse. Los alimentos que ingiere, tales como frutas, vegetales, granos, carne, etc., todo eso pertenece a la categoría carnal o material, y con el tiempo desaparecerán. Los componentes carnales que provienen del alimento físico, sea carne o cualquier otro, se combinan con el cuerpo del hombre natural, y eso formará un nuevo elemento carnal en el ser humano. En otras palabras, los nutrientes en los alimentos se convierten en sangre y carne, elementos que conforman el cuerpo humano. Hermano, la clase de alimentos que ingiera decidirá los componentes que ingresen a su cuerpo. Si come alimentos que contienen un alto porcentaje de compuestos tóxicos o dañinos, su carácter igualmente asimilará esa energía negativa. Con el transcurso del tiempo, el ser humano necesitó de alimentos con un mayor porcentaje de contenido o de sustancia carnal. En el principio, antes del pecado, en el huerto de Edén, solo se comía frutas. Sin embargo, luego de la caída de Adán, se comenzó a ingerir vegetales y granos. Después del diluvio, en la época de Noé, Dios le permitió al ser humano comer carne. Y en la medida en la que el hombre se fue transformando en un ser cada vez más carnal, buscó alimentos con una mayor concentración de componentes carnales para mantener activa su energía. Hermano, si ve a los animales herbívoros, esto es, a los que se alimentan únicamente de hierbas, plantas, grama, etc., se dará cuenta que son tranquilos y mansos. No obstante, los carnívoros tienden a ser crueles y agresivos. El hecho que el ser humano, que acostumbraba a alimentarse solo de plantas y vegetales, comenzara a comer carne, significa que su esencia misma empezó a mancharse e impregnarse de lo carnal. No obstante, incluso después del diluvio, Dios no dejó que el hombre comiera cualquier tipo de carne animal. Dios prohibió a los israelitas comer carne de animales inmundos. Y era porque la carne de esos animales contenía un alto grado de características nocivas y perjudiciales. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, Dios pone menos limitaciones para los pueblos gentiles que eran evangelizados y aceptaban al Señor Jesucristo como el Mesías Salvador. Únicamente les pidió que se abstuvieran de comer lo sacrificado, a los ídolos de sangre y de carne de animales ahogados, es decir, de animales muertos por estrangulamiento. Los pueblos gentiles habían ingerido esa clase de alimentos por miles de años. Por eso hubiese resultado demasiado duro si Dios hubiese prohibido a esos pueblos no judíos convertidos al cristianismo no comer carne de todo animal que se consideraba inmundo. Nosotros, los que no somos judíos, hemos estado acostumbrados a comer esa clase de carne. Reitero, si Dios inmediatamente les hubiese prohibido a esos pueblos gentiles no comer carne de todo animal que se consideraba inmundo, eso hubiese sido un obstáculo para su conversión al cristianismo. Ahora bien, si desea crecer en su medida de fe y llegar a la santidad, sería mejor abstenerse de comer esa clase de alimento, no por prohibición, sino por convicción. Repito, sería mejor para usted no ingerir esos alimentos si anhela llegar más rápidamente al nivel del Espíritu Perfecto. Por eso Dios estableció esas limitaciones. No obstante, para los israelitas que aún viven por la ley o la Torá, les está prohibido ingerir esa clase de alimentos. Sin embargo, reitero, sería mejor no comer carne de animales que Dios considera inmundos. Ahora bien, no es pecado comer esa clase de carne, pero si lo hace, hágalo en la menor cantidad posible, porque así será menor el porcentaje de esos componentes nocivos y tóxicos que entren en su ser y eso lo ayudará en su esfuerzo por despojarse de su naturaleza carnal y llegar a la santidad. Por cierto, tal como señala Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, no crea que por no comer carne de animales inmundos alcanzará la santidad automáticamente. Por la palabra de Dios y por la oración podrá santificar todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, no solo por obras, sino por acciones hechas por fe. Hermano, para llegar a la santidad, dos cosas son imprescindibles y además deben ir juntas. La palabra de Dios y la oración. Hay quienes solo oyen la palabra, pero no oran. Si hace eso, no llegará a santificarse. ¿Sabe por qué? Porque nunca lo podrá hacer por su propio esfuerzo. Únicamente si ora, podrá recibir la fuerza necesaria para controlar su corazón y su mente con la llenura del Espíritu Santo. Por la oración recibirá gracia y poder de lo alto. Solo con la ayuda del Espíritu Santo y la gracia y el poder de Dios tendrá dominio sobre sus pensamientos y mente y podrá cortar con toda atadura al mundo. Pero si no ora, no importa cuántas prédicas se escuche, jamás llegará a santificarse por sí solo. Además, y esto es algo muy importante, no solo basta orar, Deberá accionar o al menos intentar actuar en obediencia a la palabra que ha orado. Hermano, si lee la palabra pero no la pone por obra, estará leyendo la palabra de Dios como cualquier otro texto literario y no como la voluntad del Dios viviente. No podrá grabarla en su corazón. Debe meditar día y noche en lo que ha leído y en las prédicas que escucha cada semana. Además, deberá hacer su máximo esfuerzo por llevarla a la práctica. De esta manera llegará a la santidad, podrá desechar toda obra y deseo de la carne y llegará a ser esa nueva criatura, esa nueva creación en el Señor. En resumen, no basta solo con orar. Tampoco es suficiente leer y memorizar la palabra. El Señor deberá esforzarse en estos dos aspectos de su vida espiritual. Y en la medida en que crezca en gracia y en conocimiento de lo que es el espíritu y lo carnal, podrá, por la oración y por la palabra, llegar a la santidad. Hermanos en Cristo, la clase de alimentos que acostumbra ingerir en su dieta diaria afectará el proceso de formación de esta parte carnal en su ser. En especial, eso será determinante en los primeros años de vida. Asimismo, el tipo de nutrientes que la madre ingiere durante su embarazo afectará en gran medida la naturaleza del bebé y sus características genéticas. La naturaleza de la criatura y sus características variarán dependiendo de la clase de alimento que ingiera. Por ejemplo, si el bebé lacta leche materna o le dan leche de vaca. Si la criatura toma leche animal, las características de ese animal serán absorbidas por el bebé. Ya les comenté que una vez leí un artículo de un niño que había sido criado por lobos y que su comportamiento y forma de vida eran la de un lobo. Desde luego, una de las razones es que había aprendido el estilo de vida de los lobos. Sin embargo, dado que durante su niñez había sido alimentado con leche animal, sus características, esto es, la naturaleza animal de los lobos, se había impregnado con mayor facilidad en el ser del niño. Tal vez pueda pensar que eso es una mera historia. No obstante, le digo algo. Es una historia, pero es real. Quizás se pregunte cómo un bebé puede ser criado por lobos. Hay una creencia generalizada de que los lobos son animales crueles, agresivos y que atacan al hombre. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Esa versión tergiversada ha hecho que los lobos estén casi en extinción. En realidad, el lobo reúne ciertas buenas características, mejor incluso que el ser humano. Por ejemplo, los lobos se cuidan mutuamente, por eso conviven en manadas, jamás solos. Se puede decir que en cierta forma llegan a ser sociables. Incluso cuidan de los cachorros que no tienen madre. No obstante, en el caso del ser humano, hay madres que no cuidan de sus propios bebés. No todas, es cierto. Pero hoy por hoy, esos casos van en aumento. Claro, en los animales, este hecho no se presenta en todas las razas. Por ejemplo, los leones en algunas circunstancias matan a sus propias crías. Bueno, volviendo a nuestro tema. También los alimentos con químicos o preservantes no tienen las mismas propiedades que los orgánicos o naturales. Y es obvio que los alimentos orgánicos son mejores en pureza y nutrientes. Les comparto algo. Hace algunos años, un locutor en la televisión de Japón entrevistó a un niño coreano quien se hizo famoso por tener un coeficiente de inteligencia de 210. Según la información proporcionada en ese programa, Albert Einstein, uno de los genios más renombrados en el mundo, tenía un coeficiente de inteligencia de 180. Sin embargo, el coeficiente de este niño llegaba a 210. Por eso, el canal de televisión llevó a Japón al niño para confirmar la veracidad de este dato. Y durante el programa en vivo, le hicieron la prueba que dio como resultado un coeficiente de inteligencia de 210, que es el más alto en el mundo. Nunca he escuchado que alguien tenga un mayor nivel de coeficiente que el de ese niño coreano. ¿Recuerdan el nombre del niño? ¿Lo recuerdan o no? Se los digo yo. Su nombre es Kim. Desde los dos hasta los siete años de edad, mientras estaba en pleno desarrollo, casi todos los días aparecía en la televisión. Era famoso. Muy famoso. Ahora bien, la forma en la que sus padres lo criaron era algo impresionante. Desde su embarazo, los padres decidieron no discutir ni gritar, sino más bien ser amables y gentiles. Ambos padres eran profesores en la universidad. Luego que el niño naciera, sus padres jamás discutieron delante de él. ¿Saben por qué? Lo hacían por la educación de su hijo. Si estaban en desacuerdo en algo, salían fuera de la casa y lejos del niño arreglaban el desacuerdo. Jamás lo hicieron en frente de su hijo. Creo que deben haber tenido un gran nivel de autocontrol. Hoy en día, muchos son los padres que discuten e incluso se van a las manos o se gritan groserías en frente de sus hijos. No obstante, los padres de este niño nunca lo hicieron. Aún si no estaban de acuerdo en cierto asunto, repito, lo solucionaban aparte. Nunca en frente de sus hijos. Así que el niño siempre vio cosas buenas. En cuanto a su alimentación, la madre escogía ciertos alimentos que sabían eran buenos para el desarrollo del cerebro y de la memoria. Debido a ese cuidado, no solo este niño, sino también sus demás hermanos menores, tenían el coeficiente de inteligencia de un genio. Y este no es el único caso. Tomemos como ejemplo al pueblo de Israel. Los judíos se han destacado entre todas las naciones por su inteligencia. Y ha sido porque guardan la ley que Dios le dio a Moisés, a pesar que eso fue en el Antiguo Testamento. Los judíos son los que han recibido la mayor cantidad de premios Nobel en toda la historia. Hermano, dependiendo de la forma en la que cría a sus hijos, el resultado será diferente. Mientras menos elementos, cosas, alimentos, modas, diversiones, películas, etcétera, carnales, entren en la mente y en el corazón de sus hijos, ellos serán mejores. La excelencia viene de eso. Desde luego, con esto no quiero decir que si sus hijos solo dejan de comer o comen menos alimentos que tengan componentes carnales, serán mejores en todo o llegarán rápidamente a la santidad. No me malentienda. Lo importante es que sus hijos vean un buen ejemplo en usted, que escuchen palabras buenas y edificantes de parte de los padres, que se les inculquen principios y valores cristianos permanentes y que durante su crecimiento se abstengan en lo posible de ver lo malo. Tampoco es bueno presionarlos demasiado para que estudien más y avancen de grado. Deberá siempre haber equilibrio en su vida de estudio, de ejercicio y también de un entretenimiento sano y educativo de acuerdo a su edad. En el caso del niño antes mencionado, como no se le permitió que jugara con otros niños de su misma edad, no pasó por la etapa de la infancia ni de la niñez. Como niño, debió haber jugado con otros niños. Incluso debía haber pasado por la experiencia de pelearse con alguno de ellos, tal cual lo hace un niño normal. Debió haber pasado por este proceso de desarrollo natural. Sin embargo, como no lo hizo, luego no supo ni pudo adaptarse a esas circunstancias nuevas para él. Al final, ya no fue más el niño genio y prodigio. Así que, hermanos, deben educar a sus hijos en forma equilibrada. La mayoría de los padres piensa que sus hijos son los más bonitos y los más inteligentes. Cuando miro a los bebés de esta iglesia, todos, absolutamente todos, me parecen bonitos. Lo que quiero decir es que deberían considerar a todos los niños bonitos y no solo a los suyos. A veces, si un niño hace o dice algo diferente a los demás, los padres afirman que es un genio o que la bebé es una maravilla. Si hace un trazo o algún dibujo en un papel, dicen que tiene un talento excepcional en el arte. Creen que sus hijos hacen todo bien. No obstante, les sugiero algo. Sean moderados en eso también. Sean mesurados y prudentes en sus elogios a sus hijos. Si mantienen la mente, los pensamientos e incluso el cuerpo de sus hijos lo más alejado posible de todo lo carnal y mundano, llegarán a ser excelentes hijos. Hermano, si con el conocimiento espiritual que ahora tengo pudiera volver a ser joven y tener hijos, les aseguro que los criaría aún mejor. Los educaría y formaría para que se asemejaran al Señor en todo. Ustedes también lo podrían hacer. ¿Por qué no? Yo me ocupé de la educación de mis hijas hasta antes de inaugurar esta iglesia. Sin embargo, desde que comencé a asistir al seminario teológico, todo lo puse en manos de Dios. Como servía al Señor a tiempo completo, Dios se encargó de la formación de mis hijas. ¿Y saben algo? Han crecido en forma maravillosa. No han adoptado patrones de comportamiento mundanos, ni se han dejado llevar por la moda las diversiones, ni el lenguaje de esta sociedad de consumo y materialista. Más bien, Dios ha puesto en ellas bondad, humildad y sabiduría, y todo eso es por la gracia de Dios. Dios ha sido quien las ha criado. Una pregunta. ¿No quisiera que Dios hiciera también lo mismo con sus hijos? ¿No tendrían que preocuparse si se enferman o si pueden sufrir algún accidente o percance? ¿Saben por qué? Porque Dios los protege. Jamás he recibido un informe malo de parte de los profesores de mis hijas. Únicamente han sido buenos reportes. Hermano, créame, no hay mejor decisión que criar a sus hijos en la verdad de Dios. Si los educa, absteniéndolos en la medida de lo posible, de toda influencia mundana o carnal, llegarán a cultivar un buen corazón. Con buenos principios e incluso con sabiduría de lo alto. Amados hermanos, a medida en que el hombre se fue convirtiendo en un ser cada vez más carnal, fue fortaleciendo su cuerpo, sustentándose cada vez más con alimentos en base a carne. Con el paso del tiempo, comenzó a consumir alimentos con un mayor contenido carnal. Por cierto, lo carnal en su ser le exigirá comer más alimentos de carne. Ahora bien, corromperse con la carne o con lo carnal no solo se refiere a su ingesta de alimentos. Cuando el ser humano comenzó a vivir en esta tierra, incluso con sus pensamientos buscó más las cosas carnales o materiales y eso hizo que se corrompiera cada vez más. Podemos ver este fenómeno a través de la historia de la civilización humana. Los inventos y descubrimientos se hicieron solo en base a la capacidad de razonamiento del ser humano. Inventaron la escritura y el alfabeto para comunicarse los unos con los otros y desarrollaron la tecnología, el conocimiento y la cultura. Los animales no tienen esta clase de desarrollo. Únicamente el ser humano tiene esta capacidad pensante porque precisamente Dios le dio el espíritu. De esa forma el ser humano le fue traspasando a la siguiente generación la tecnología y la cultura que había desarrollado con su idioma, lenguaje y escritura. Así se desarrollaron las diversas civilizaciones en este planeta que en resumen son el conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución y todo eso pertenece a esta dimensión que hemos denominado carnal o natural. Dado que el ser humano en sí mismo es un ser carnal, lo que implementa, desarrolla y produce por deducción viene a ser igualmente un producto carnal. Ahora bien, ¿qué es lo que busca el ser humano con el desarrollo de la civilización? Busca satisfacer ese deseo insaciable de poseer todo lo que ve y enorgullecerse de sus logros y posesiones materiales. Primera de Juan capítulo 2 versículos 16 y 17 menciona, «Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Hermanos, únicamente los que hacen la voluntad de Dios tendrán vida eterna. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, podemos hallar cuál es el límite del vallado de la salvación. Los hijos de Dios deben saber esto. Jamás digan que no saben si son salvos. Los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre, lo que significa que irán al cielo. Pero será lo opuesto para aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Esto es, no serán salvos. Eso lo menciona Dios en varios pasajes de su palabra. La pregunta es, ¿por qué hay algunos que no saben si son salvos? Hermanos, los pueblos desarrollaron las diferentes civilizaciones para satisfacer sus cinco sentidos. Es decir, buscaban el placer, el lujo, la fama, el poder, el conocimiento, la codicia por lo ajeno y la ambición de tener muchas riquezas. Por eso, a mayor desarrollo de la civilización, la gente buscó satisfacer más sus deseos carnales y se corrompieron más en la lujuria y en lo superfluo y vano de lo material o físico. Y como la maldad y la perversión prevalecieron y llegaron a un grado extremo, en un determinado momento toda esa civilización era completamente destruida por el juicio de Dios. Este ha sido el caso de las grandes culturas en historia, tales como Egipto, Grecia, Roma, etc. Aún naciones e imperios aparentemente fuertes no subsistieron más de unos miles de años. Otros solo duraron décadas y aún otros tan solo unos cuantos años. A pesar que una nación en su inicio se fundara sobre buenos cimientos, una vez que se engrandecía y se volvía poderosa y rica, se corrompía. Y toda esa civilización era destruida porque quería igualarse a Dios. Tal como señala Santiago, capítulo 1, versículo 15, que dice, Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Los deseos de la carne, esto es, los malos deseos, lo llevarán a pecar. Y si vive solo para hacerlo malo, eso lo llevará al infierno. Así que, hermano, deseche toda codicia. Despójese de toda sensualidad. Porque si deja que ese mal deseo se anille y crezca en su corazón, lo llevará a pecar y eso lo conducirá al infierno. Repito, despójese de todo amor por el dinero. Más aún, con el paso del tiempo, ese deseo por lo sensual se irá incrementando. Así que, ya sabe, hermano, si vive solo para hacerlo malo, lo único que le espera es la muerte eterna en el infierno. Hermanos, el punto clave de este mensaje, lo que deben recordar, es que todo lo carnal es pasajero, perece y cambia. No tiene valor. Y todo lo que se refiere a lo carnal, todo lo que sus deseos carnales lo impulsan a hacer, todo eso es igualmente temporal y no tiene valor. Ahora bien, ¿por qué Dios prohibió a su pueblo comer carne de animales que se denominan inmundos? En principio, todos esos animales son considerados repugnantes y nocivos por su naturaleza tóxica. Otros mamíferos, como las vacas, los elefantes e incluso los rinocerontes, son herbívoros. No comen carne, por eso no son agresivos. Aún las vacas son tan dóciles que incluso evitan pisar a un ratón. Pastan tranquilas en los campos. Claro, a menos que alguien u otro animal los quiera atacar, no son agresivos a pesar de su gran tamaño. Cuidan y protegen a sus cachorros. Sí, hermano, los animales herbívoros son todos dóciles. Sin embargo, vea a los que son carnívoros. Sus dientes y garras son puntiagudos para arañar o morder. En el caso de las hienas, se dice que sus colmillos y mandíbula o quijada son tan fuertes que pueden destrozar huesos. Por ejemplo, mire a los gatos. Los gatos son una subespecie de mamífero carnívoro de la familia de los felinos. Son depredadores por naturaleza. Son animales muy independientes en relación a su dueño. Si se fija, se dará cuenta que, a diferencia de los perros, los gatos no parecen muy amigables. Si intenta acariciarlos, a veces podrán reaccionar mal y lo podrán arañar. Hasta podrán asustarlo. En resumen, hermano, los animales que Dios permite que comamos son animales mansos y dóciles. Hermano, si por la ingesta de cierta carne de animal, su carácter se torna agresivo y malo, esa naturaleza ingresará a su ser, esto es, formará parte de su ego-yo y corromperá su corazón. Les doy un ejemplo de un buen animal. Los elefantes, por ejemplo. ¿Saben lo que hacen cuando van en busca de agua en un lugar desértico donde no hay sombra? Como tienen sus orejas inmensas, ponen a los elefantes más pequeños en el centro y con sus enormes orejas los cubren para darles sombra. Así los pequeños no se cansan. Y lo hacen con todos los cachorros. Y si algún pequeño por cansancio no puede andar más y se cae en el trayecto, toda la manada para y procuran salvar al pequeño. Con sus trompas intentan mover y ayudar al elefantito. Se aman entre todos. Los animales herbívoros tienen esa naturaleza. No obstante, los carnívoros no son así. Como les decía, el alimento que el hombre carnal ingiere es carne. Lo que el hombre carnal ve, oye y le da placer es igualmente carnal. Y lo que el hombre carnal hace para suplir sus necesidades es también carnal. Tal como el Señor Jesús aseveró en Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todo lo que nace o sale del ser humano carnal es, después de todo, carnal, pasajero y vano. Sin embargo, lo que es nacido del espíritu es espiritual. Desde que recibe el espíritu santo y nace de nuevo, podrán nacer en el espíritu, obedeciendo la dirección del espíritu santo. De esta manera, los que nacen en el espíritu, pertenecen al espíritu y podrán ir al eterno reino celestial. Es decir, tendrán vida eterna. Ese cuerpo carnal que está expuesto a enfermedades, que envejece y que al final desaparece, se transformará por la gracia y el poder de Dios en un cuerpo sano y saludable. Así que, si usted ha venido enfermo, ahora que ya tiene el espíritu santo, Dios los sanará por su fe en el Señor Jesucristo. Incluso, la Biblia menciona que los enfermos sanaban cuando venían al Señor. Hermanos, si Dios realmente se manifiesta en una iglesia, los enfermos sanarán. En toda iglesia se debe orar por sanidad. ¿Saben por qué? Porque la palabra dice que Dios es su sanador y que por las llagas del Señor Jesucristo, usted ya ha sido sanado. Así que, los que asisten a una iglesia donde se manifieste el poder del Espíritu Santo y viven en obediencia a la voluntad de Dios, deben sanar de toda dolencia. En nuestra iglesia, por ejemplo, como en muchas otras, se manifiesta este poder de sanidad de Dios. Muchos de nuestros hermanos ya no van al hospital ni toman medicina alguna. La mayor parte de nuestra congregación no padece de enfermedades. En realidad, si vive una correcta vida cristiana, si no practica el pecado y si es juicioso en la mayordomía de su cuerpo, es decir, en la ingesta de su dieta diaria, debería estar más que saludable. Debería estar rebosante de alegría. Pero, si habiendo sido cristiano por varios años, aún así está enfermo, en la mayoría de los casos, será porque no vive una correcta vida cristiana. Será porque no ora, no lee la Biblia. En otras palabras, no obedece la voluntad de Dios. Hermano, Dios es luz. Y si usted no anda en la luz del Evangelio de Santidad, es que en realidad no es Hijo de Luz. Por eso, Dios no lo podrá proteger, mucho menos bendecir ni sanar y enfrentará pruebas y dificultades, tal como lo hace la gente del mundo. Hermano, si al menos se esforzara por vivir una recta vida de fe, Dios lo protegería. Ustedes son un ejemplo vivo de lo que digo. Si vive por la palabra de Dios, el cuerpo carnal que está expuesto a enfermedades, que envejece y que, al final, desaparece, se transformará por la gracia y el poder de Dios en un cuerpo sano y saludable. Ese corazón carnal lleno de pecado, de maldad y de mentira, será transformado en un corazón espiritual lleno de bondad, de amor y de luz. Incluso su léxico cambiará. Sus palabras serán gratas, edificantes, llenas de bondad. En pocas palabras, serán espirituales. La mayoría de la gente del mundo habla por hablar. Sus promesas cambian con el tiempo. Son carnales. Generalmente juzgan, condenan y hablan mal de otros. Ofenden. Son bruscos, toscos y burdos al expresarse. A pesar que tratan de decir cosas agradables, su lenguaje reflejará su interior lleno de amargura, resentimiento y rencor. Causarán problemas, malos entendidos y desencuentros. Fomentarán divisiones y pleitos. No obstante, los que han llegado al nivel del espíritu emplearán un lenguaje edificante y grato para los demás. No usarán palabras de doble sentido o que se presten a una mala interpretación. Serán veraces y sinceros. ¿Se imaginan lo bueno que sería si hablara siempre cosas positivas y edificantes? Los demás lo van a apreciar. Se lo puedo asegurar. Les doy un ejemplo. Suponga que conoce a alguien que dice que es cristiano. Sin embargo, es tosco y rudo en su forma de hablar. Miente con frecuencia. Juzga, condena y enemista a unos con otros, esparciendo chismes. Ahora bien, conoce igualmente a otra persona que habla bien de los demás, que los elogia. Y es veraz en lo que dice y muestra en su vocabulario bondad y gentileza. Pregunto, ¿con quién le gustaría conversar? Por supuesto, le agradaría hablar con quien es amable y gentil, con aquel que lo puede edificar. Hay quienes no se dan cuenta que mienten porque es un hábito que lo tienen desde su infancia. Otros tienen la costumbre de robar y lo hacen muy bien. No obstante, no lo consideran como algo malo. Es un hábito que lo han aprendido desde pequeños. Tomar lo ajeno y no les causa el menor remordimiento. Y luego, ya de adultos, incluso después de ser cristianos, no se percatan que son ladrones. Les digo algo. Hace algún tiempo, Dios me reveló que uno de los hermanos que servían en la iglesia era un ladrón. Así que me pregunté la razón de ello y comprendí que era un patrón que había adoptado desde su niñez y que no se daba cuenta de ello. Codiciaba lo ajeno. Hermano, debe tener el corazón de Abraham, quien fue capaz de desprenderse de todo lo que tenía en favor de su sobrino Lot. No obstante, en este caso, ese hermano no se daba cuenta de la maldad que había en su corazón. Como les estaba diciendo, hay quienes todo el tiempo hablan únicamente cosas negativas. Nuestro Señor jamás pronunció una palabra pesimista. Sin embargo, hay quienes sin darse cuenta hablan solo, negativamente. Dicen siempre no a todo y lo malo es que ni lo admiten. A pesar que se los haga notar, no lo aceptan. No admiten que hablan mal de otros y es porque ese patrón lo han seguido toda su vida. Hay otros que no responden a lo que se les pregunta o si responden, lo hacen en forma evasiva o no contestan lo que se les ha preguntado. Hay muchos así en esta iglesia o dan respuestas irrelevantes, es decir, superficiales, intrascendentes. ¿Saben por qué lo hacen? Porque no tienen un corazón veraz ni sincero. Hermano, si llega al nivel del Espíritu, será completamente veraz. Así que deberá hablar lo que es bueno, verdadero y edificante. Es decir, todo lo que viene del Espíritu. Palabras bondadosas que edifiquen y consuelen. Los que de esta manera obedecen al Espíritu Santo buscarán siempre las cosas de arriba, las espirituales y constantemente se esforzarán por ser llenos del Espíritu Santo. Por eso, la palabra dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y como sus pensamientos, mente, palabras y acciones son producto del Espíritu que hay en su interior, cada día serán más y más transformados por el mismo Espíritu. Continuarán creciendo en el Espíritu, es decir, naciendo más en el Espíritu por el Espíritu Santo y una vez que lleguen al cielo, gozarán del Espíritu perfecto. Sus cuerpos irradiarán una luz especial y su corazón estará siempre lleno de gozo, agradecimiento y amor. En el cielo solo habrá un idioma, el espiritual. Hermano, si se ama y se sirven el uno al otro, no habrá desencuentros ni malos entendidos. ¿Sabe por qué? Porque todo lo escuchará con un filtro de bondad. Incluso si alguien quiere contarle algún chisme o desea hablar mal de otra persona, usted no lo escuchará ni le creerá, porque no aceptará lo malo. Lo único que quedará grabado en su mente y corazón será todo lo que es bueno y edificante y será alguien confiable y los demás lo sabrán y lo reconocerán sin necesidad de palabras. El corazón mismo se los dirá. Termino el mensaje. Amados hermanos, si incentiva lo carnal que hay en usted y además estimula esa área con más cosas o insumos carnales, la maldad que habrá en usted se hará cada vez mayor. Ahora bien, los que han recibido el Espíritu Santo ya no aceptarán ni seguirán los deseos de la carne, más bien optarán por todo lo que es espiritual, todo lo que es de virtud, reflejarán el carácter de Dios y se esforzarán por santificarse y ser perfectos como Dios es perfecto. Tal cual el ser humano es creado del polvo de la tierra, su misma esencia y naturaleza podrán cambiar dependiendo de la clase de componentes o elementos que introduzcan el campo que representa el corazón de cada uno. Los animo a que verifiquen qué elementos se está ingresando en su campo o corazón, es decir, qué es lo que está estimulando en su mente. Pregunto, ¿está sembrando odio, celos, envidia, amargura, venganza, deseos pecaminosos, orgullo, lujuria, etcétera? ¿O está sembrando todo lo que es de virtud como amor espiritual, bondad, humildad, sacrificio, obediencia, respeto, etcétera? Gálatas capítulo 6, versículo 7, menciona, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Hermano, si siembra lo que es del Espíritu, cosechará frutos espirituales, cosechará frutos de bendición, tal como crecimiento espiritual, prosperidad financiera, y, además, tendrá salud. Dios responderá las peticiones de su corazón, tendrá sabiduría, capacidad y fortaleza para servir en la obra del Señor y la iglesia cosechará el fruto del avivamiento. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que todos hagan nacer y crecer lo espiritual en su corazón. Amén. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera, toda enfermedad contagiosa, fuera, quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, fuera, en el nombre del Señor Jesucristo, sana, todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna, que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, sana, todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera, pon paz y gozo en los corazones de tus hijos, Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tuyidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar, Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos, libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico, revive los nervios y las células muertas, que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos, ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera, todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera, que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa, que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos, dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti, fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.